¿Qué es la oposición de la oposición? Parte de la casta política gobernante en Venezuela en los últimos 50, 60, 80 y 100 años. Es la misma gente, la misma élite, solo que a la élite tradicional, digamos, llamémosla así, en honor a ella, pues, egregia, trabajadora, empresaria, seria, productiva, tuvieron hijos y nietos y bisnietos bastardos. Carápulas. Y yo lo he dicho muchas veces. No, no, eso no es mi propia autoridad la que lo designa así. Es la vida real. En Venezuela hay lo que se llama el perraje. ¿Entienden? Nuestro perraje, es decir, lo peor de la escoria política y social, la gente puede creer que está en embarriadas de bajo fondo. No, mis amigos, está en el Country Club de Caracas y en la lagunita Country Club. Ahí está el perraje y está también lo mejor de Venezuela. Digo para que no crean que soy ahora un resentido social o alguna estupidez esa que asoma algún analista superficial. A ver, la élite de Venezuela degeneró al punto de dejar de perder el país, al perderse ella misma en los meandros de la corrupción y al dejar que sus propios hijos pretendan dirigir una Venezuela que ha pactado con el crimen organizado, que ha pactado con los gan de la droga, con el narcoestado que encabeza Chávez. Nunca fue así Venezuela, no era una. Habían dictadores, caramba, de gran capacidad criminal, como el general Juan Vicente Gómez, que en su gloria lo tenga el señor. Pero Gómez era un tipo chico que dejó un estado, una eutaxia de Venezuela, de su estado, lo formó de hecho e hizo de la vida de los venezolanos algo que podía uno prescindir del estado al limitarse a producir, a no meterse con el gobierno, eso sí, porque se envainaba. Y entonces vemos una etapa de 25, 30 años de gómezismo, donde Venezuela alcanza por primera vez en 200 y pico de años de historia, digamos, una conformación real de un estado, como se llama, organizado, un tránsito normal por vías carreteras de todo el país que por fin se construyó, unas instituciones sólidas a nivel de las fuerzas armadas, aviación marina y ejército de tierra, y eso lo remató el gómezista López Contreras, que montó la Guardia Nacional como un ejército, digamos, de control social, llamémoslo así, de la vida civil, al hacer intervenir este cuerpo armado especial, según el modelo de la Guardia Civil Española de la época, un cuerpo que podía responder por la administración de los impuestos o por hacer viable la recolección de impuestos, las aduanas, etc. Y la represión también a los tumultos que pudieran ocurrir en exceso de las, ¿cómo se llama?, de las manifestaciones públicas, etc. O sea, toda esa etapa del gómezismo fue de construcción de un estado y de una sociedad bastante coherente, sí, con sus lacras de la tortura o de los carcelazos eternos a muchos venezolanos, pero comparado con el chavismo, el gómezismo es un modelo de, ¿cómo se llama?, de cordura, de piedad hacia los habitantes, y sobre todo es lo opuesto al disparate de andar robándose todo lo que produzca el país. Gómezismo fue una etapa de ahorro nacional, de generación de empleo, de riqueza, y es lo que conforma el estado venezolano propiamente dicho del siglo XX. Y bien, a eso le sucedió, yo no voy a hacer la lista de todos los gobiernos, pero hasta el 98 había una autaxia de la clase política que tenía nexos muy estrechos con la clase económica del country en aquella vieja época de Gómez, en la zona del paraíso. Es decir, siempre hubo una élite responsable de los destinos del país. Bueno, esa misma élite degeneró y tuvo hijos y nietos sinvergüenzas, narcos soleados, por ahora su vínculo con los militares, este, ¿cómo se llama?, auspiciantes del pacto con la FARC, que Chávez se llevó a pactar con la FARC, ser Venezuela un puente para el narcotráfico mundial. Y vemos esa misma élite robando a mano llena, defalcando bancos, defalcando instituciones del Estado y convirtiéndose en una crápula social, donde, hay que decirlo, sobrevive gente extraordinaria, no en la élite corrupta, sino en la élite honrada que queda. Este, son familias enteras que han visto indignados como su apellido se los hizo Guiñapo, alguno de estos vástagos partidarios del chavismo, y como esto, los muchachones formados en universidades americanas, etc., rápidamente le cogieron el gusto, no a competir pacientemente como sus abuelos, sino a hacer dinero, pero por carretillas, este, diarias, en estafa de todo tipo, son los llamados bolichicos, que anidan, por cierto, acogidos con toda clase de gracias por la oligarquía madrileña, por la casta madrileña, y les tiene alojados en castillos y en urbanizaciones de lugo. Allí están los bolichicos, cómplices desde afuera del régimen que usufructúan adentro, sus otros vástagos, y tenemos que uno de estos vástagos, la descendencia del señor Cisneros de Benevisión, la descendencia de la gente del Nacional, la descendencia de los de la cadena Caprile, la descendencia de todo esto, estoy hablando de los grandes medios venezolanos, para los que no conozcan de cerca en esta realidad, asociados a los antiguos, digamos, prohombres de Fede Cámara y de todas las élites económicas de las grandes empresas, hoy tenemos la ruindad de esa élite que se hizo élite política bastarda, y que se hizo social, absolutamente comprometida con el chavismo, en ver cómo saquean entre ambos el país. Amigo, la suerte de esta Venezuela es...